Rocío Sánchez Azuara. Bienvenidos, muy buenas tardes a todos, señoras y señores. Gracias una vez más por acompañarnos en este, su programa y su foro. Oiga, recibimos muchísimos mensajes a todos ellos, muchas gracias. Ténganos paciencia, se los pido por piedad, porque de pronto se empiezan a quejar. Dicen, oye, ya escribí, ya mandé, ya llamé, no me hacen caso. Si les hacemos caso, denos chance a recibir. Fue a propósito, ella, yo creo que lo hubieras querido seguir apoyando. Miguel tenía 13 años cuando yo me junté con su papá. Ajá. Él tiene 13 años ya, o lo conoces desde los 8 años. No, desde los, yo lo conocí a los 11 años. A los 11. Duré dos años saliendo con su papá. Y cuando deciden irse a vivir juntos, y él ya tenía 13. Él ya tenía 13 años. ¿Cómo era su relación, la relación de ustedes? ¿Cómo te vio? ¿Te recibió bien? Fue buena porque tú disolviste ese vínculo de manera verbal, llegaron a un acuerdo. ¿Cómo fue eso? Porque obviamente no se pueden divorciar, pero sí pueden desvincularse, ¿correcto? ¿Cómo finiquitar la relación, Mario? Bueno, aquí como precisamente Leticia está aquí. De pronto algo sucedió que fue, no sé, lo sabremos de él y sobre hojuelas. Y de pronto Miguel dice, pues ya no quiero que vivas aquí. Yo ya quiero que te vayas de la casa. La casa es mía y tú te puedes ir lejos. Ahora, ¿qué pasa con el I? Interesante los puntos de vista, ¿verdad? Esos sondeos no saben cómo enriquecen. Bueno, ahora Miguel quiere que te salgas de la casa. Sí. No, porque nada, no, tú dices que no. No, no es idea de tu papá. No, no, no es idea mía porque tu mamá te marca. Según tú, es tu papá quien te metió esas ideas. Eso, eso lo hacemos. No lo haces. No lo haces. Mucho, ya andas medio agresivón. Según tú, que porque los abogados y que quién sabe qué y quién sabe cuánto. Yo creo que te están mal aconsejando. ¿Sabes qué, Mario? Que no se vaya a meter en líos porque pudiera ser también, vamos a pensar un poquito mal, que alguien está asesorando mañotos y salgan contentos. Es nuestra misión. Bueno, tengo que recordarle, señora mía, que cuando usted no sé qué hizo en su vida hace aproximadamente 10 años, por ahí, pandemia. ¿Qué hemos aprendido en tiempos de pandemia? Si alguien se llega a contagiar, igual entra en la pandemia, no distingue ni sexo, ni raza, ni religión, ni edad. ¿Qué pasaría si de pronto... Imagínate, se ponen a rebatir con el dinero como si de veras tuvieran ya el tiempo así escrito. Mira, tú te lo vas a gastar de tal a tal año, tú te lo vas a gastar así, a quién sé qué. Dios. Ahora, hijastro, no deberían de existir esos términos. Y menos cuando la relación ha sido tan cercana, no tan... A salir. Esa es la realidad. Ahora, Diana está preocupada que porque es su mamá que va a ser hechada a la calle. No puede ser. Legalmente, no debe ser. Y, ojo, Diana, porque no estabas aquí cuando Mario lo comentó. Ninguno de los dos, llámese Miguel o llámese Leticia, puede ni siquiera... Porque pueden ir a prisión hasta ocho años de prisión, según lo que entendí. Despojo. ¿Sí, correcto? Correcto. ¿Despojo? Correcto. ¿Sale? Para que estés como monitor. Ahora, Guadalupe, ¿por qué llora? No, no, no estoy llorando. Ah, yo la vi así como que muy... No. Diferente en el baile. Usted dijo que antes de que ella meta a alguien y quién sabe qué, y luego le dijo el nombre de una niña, sería la solución para ustedes, donde ambos se comprometan a no faltar al respeto a esa casa. Y cuando digo no faltar al respeto, me refiero a, si es tanto lo que les preocupa o te preocupa, es no meter a nadie ajeno a esa casa, mientras tu papá no sale y no decide qué hacer con ese inmueble. Sí, claro. Lleve a hacer cosas que no deben de hacer y, sobre todo, señores, a respetarse el uno al otro. Piensa en tus hermanos, en tu vida, estás muy chavo como para ir a parar a un lugar que no te deseo ni le deseo a nadie. Yo cuela la lavada, la planchada, la acera... Sí, se lo agradezco. Pues ojalá que se lo esté recordando. Gracias, Diana, nos sirves como molina. Y pues pregúntale a tu papá si se la pasan bien. Gracias, Nora. Gracias, Mario. Y yo en casa solamente les puedo...